Esta triada nos marca mi cuervis final de una inestabilidad económica, todo sea clara y rápido hacia un tiempo mejor. El 2 de Pentáculo nos dice que, aunque el joven tiene un rostro de preocupación, tiene una gran capacidad para sortear pequeños y grandes problemas. Mira bien los dos barcos que se observan en la parte trasera. Representa las subidas y bajadas de la vida. ¿Y qué significa? Significa que hay una nueva oportunidad para obtener el éxito en tu trabajo. Esta carta sugiere tomar decisiones inteligentes para asegurar tu futuro financiero. Presenta una necesidad de tomar decisiones importantes para alcanzar el éxito, así como la seguridad que se obtiene a través de la riqueza y el éxito material. Yes! Es tiempo de dejar de ser hombre o mujer orquesta como todos hacemos. Está muy bien que tengas metas a largo plazo, pero debes estar mejor en el día a día, paso a paso. El arcano mayor del diablo representa en esta triada al ser humano que está atado a los deseos materiales, los vicios y la materia. Suele representar el materialismo, la lujuria, la degradación y los excesos. Te sugiere dejar atrás esos excesos para poder fluir en la luz. Cambio de estilo de vida, cambio de sentimientos, enfriamiento de relaciones. No es que descuides a tu parejita, no, no y no. Es que te enfoques también en la estabilidad en un punto de tu vida y así fluyen mejor las causas amatorias. Así que ponemos al diablo como chivo expiatorio y causa de todos los problemas, cosa que no es así. Uno tiene la responsabilidad y capacidad de actuar. Así que no evadas tu propia responsabilidad, mi cuervis, agarra al toro por los cuernos. Observa la carta donde están las cadenas. Ni los pies, ni las manos, ni el cuello están atados. Esto implica libertad y libre albedrío. El siete de pentáculos nos dice que el significado se relaciona con la inversión y el intento. Sigue al seis de pentáculos, que se refiere al final de dificultades financieras. Empieza la cosecha, mi cuervis. También está relacionado con los miedos, ¿eh? Nada de eso. Tus seres de luz te protegen y echa pa'lante. Lo bueno que estás aprendiendo de fallas y errores. Que esto te permite inspeccionar y cómo invertir mejor tu tiempo para así aprovechar los proyectos buenos que te depara el destino. Tu camino ha sido largo, pero la recompensa será grande si puedes continuar sin perder la determinación o el vigor. Así lo confirma la base de la baraja. Ese tiempo llegó. Viene el caballero a entregar el cambio de esta feta. ¡Yes! Por lo que puedo observar del amor, hay una persona esperando por ti. Tal vez entre tanto barullo no te has dado cuenta, pero ahí está, ahí está. Busca tu signo oculto en esta triada. Yo siento que todo en amores anda bien. Tienes el apoyo de una persona si es que ya estás en amores. Que te apoya y cree en ti. Ya lo verás. Todo va a mejor. Que cubren los signos de agua, mi cuervis. Cáncer, escorpio y piscis. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. ¡Gracias! Gracias.